Aquí nos vemos, ya estamos en el próximo Ya estamos en el próximo Miren Ya estamos Limpiar la cámara No importa, limpiar la cámara Mira, mira, mira ¿Qué? Mira por allá Siento el richo Yo voy a participar Yo voy a participar Voy a miar, no le digas nada Pero voy a miar ¿Quieres participar? Sí, vos no vas a participar ¿Van a venir a la picha? ¿También? ¿Un yo y una vos? Ah, papá, papá Sí, dale, ron ron ¿Y si empiezan con las mujeres? Me lo das, lo tiras a sapo Cualquiera de nosotros ¿Tú esto sí te lo tiras? Sí, claro, claro, claro Que me está justo Pero quiero una silla Aquí vamos a entrar para Chonga Yo ya me quedé con la niña Porque si no Y el glamour divino ¿Qué pasó? Esperate, voy a conseguir una silla Tenemos aquí los cuernos Le voy a agarrar por acá la silla Excuse me Va, pues nos vemos Victoria, ¿no quieres ver el show? Felicia, adelante Vete más para adelante, mi amor Está comiendo ahorita Ah, vaya, después Vaya Hola, Celita Hola Con permiso ¿Y por qué todos estamos adelante? Llegaron los payasos que te van a hacer reír a carcajadas Que no era prima Siempre simpáticos y alegres Siempre simpáticos y alegres Aquí están con ustedes Desde El Salvador para el mundo Los caballines Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Sentados No, 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 no ¿Cómo están? Sentados Sentados, correctamente Claro Somos de los mismos ¿Qué tal, Cosquilla? ¿Qué tal, caballines? Buenas noches Aquí, feliz de estar en esta De payasso a payasso Al estilo de Michael Jackson Aquí está Bueno, esta noche hemos venido A pasarla bonito Levante la mano a los que están contentos ¡Eh! 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 ¿Ustedes que están contentos Oye, están felices Aunque sea la muleta levantada Aunque sea la muleta levantada Aunque sea la muleta levantada Estoy seguro que no saben Qué vamos a regalar esta noche ¿Saben qué vamos a regalar? ¡No! Vamos a regalar Lo que les gusta a todo el mundo ¡Felices! Los premios a esta noche Son Dinero En efectivo ¡Eh! ¡Eh! ¡El primero que venga corriendo! ¡Rápido, rápido! Aquí, aquí, en frente Le voy a la mano ¡Órale, gracias! Aquí quiero demostrar Lo que uno puede hacer Para el dinero Sí, sí, sí ¡Pues sí! ¡No! ¡Me digan que tengan esa actitud! ¡Porque de esa actitud se trata! ¡Bé, mirá! ¡Lo bajaste! ¡Lo que tengan esa actitud esta noche! Van a irse con los bolsos llenos ¿Quién sí quiere ganar El primer premio en efectivo? ¡Yo! ¿Quién quiere dinero? Hay que trabajar duro en la vida Para conseguirlo Sí, porque ustedes saben Es un proceso Claro, claro, claro El que menos gane esta noche Va a ganar 30 dólares ¡Oh! En segundo lugar 40 dólares ¡Huela! Y en primer lugar ¡50 dólares! ¡Wow! ¡Bien! Esto se va a poner bueno, cabalín Sebaro No lo vamos a poner nosotros Por eso lo estamos diciendo Los cuatro vientos Porque es Pues sí, porque si no Nosotros estuviéramos tristes 50 dólares Pero no El dinero Pues que ¿Verdad? Lo vamos a repartir en este momento Así que ¿Quién se quiere ganar el primer premio? ¡Le darte la mano! Pero mira, cabalín ¿Qué te parece Si antes de regalarles el dinero Sí Los saludamos? Ah, sí, sí, sí Perdón, perdón Perdón Que no los habíamos saludado esta noche Allá Los que están allá Hasta la esquina Mucho gusto Saluden Eso Ellos pagaron El de menos valor Por eso Mucho gusto Aquí El área VIP Pagaron más caro ¡Eee! Ese niño Se está infiltrando Ahorita Bárrenos Los de allá atrás Ellos pues No pagaron Pero también fueron invitados Así que Los que estaban parados atrás Señores Seguridad ¡Mucho gracias! Seguridad Bueno, coquilla Saludemos a este público Esta noche Respetable público Bueno ¿Hablas tú o hablo yo? Hablo yo porque soy más hablador Con permiso Respetable público Bueno ¿Hablas tú o hablo yo? Hablo yo porque soy más hablador Con permiso Respetable 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 Sopa de res ¡Ey coquilla! ¿Qué te pasa? Mejor saludarlo vos ¿Qué te pasa? Bueno, saludo yo Yo le voy a encargar a todas las cabras Porque estoy bien guila Saludos Es que me pasa un problema ¿Qué pasa? Que no sé cómo ensalivarlos ¿Cómo que ensalivarlos? Saludarlos ¿Cómo? A todos Salúdelos ¿Me pueden enseñar cómo lo puedo saludar? Primero parate ahí enfrente Me paro aquí enfrente Sonría Espérate Me paro aquí enfrente Un ojo para allá El otro para acá Y la vista enfrente Y la vista enfrente De verdad me cago De verdad ¿Qué diablo? Habrá un trapeador por ahí Si nos caemos Por favor Si nos caemos Y nos levantamos a los dos segundos Se ríen Pero si nos caemos Y van diez segundos Y no nos levantamos Ahí llaman a una ambulancia Oigan Mira Me habían dicho Que íbamos a ver De todo aquí en esta fiesta Menos a Harry Potter Mucho gusto a Harry Potter Bárbaro Es la parte Es la parte mágica aquí Ahí anda la cicatriz En la frente Miren De cuando se cayó De chiquito Mira por estar hablando Bueno Lo voy a saludar yo entonces Saludarlos vos Respetable público A saludarlos Me mandó el destino Como un errante Y peregrino A mí No me mueve el interés Ni la fama Ni el dinero Lo único que quiero Es un aplauso de mano Para que trabaje tranquilo Este payasito Centroamericano Gracias 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 Ahora sí Regalemos ya el primer premio Más fuerte ¿Eres el primer premio? Vaya Vamos a jugar esta noche Los caballeros Y las mujeres Pero El primer premio Pues se lo vamos a dar Al que tenga El mejor La mejor dotación Del canto ¿Te parece? ¿Cómo que la mejor dotación? El que nos acompañe Esta noche Con esta canción Que dice Así Primero con la palma Todos con la palma 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 Eso Esta sí la pueden cantar Fuerte porque no tiene copia Ahí oye Eso sí Dice ¿Te parece? Si me ven Si me ven Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Menos a King Flip Venga, no, no, venga Así era un perro, mira que tenía yo Es broma, es broma, es broma, es broma Venga, venga mis brazos Mira, te quiero decir algo Él lo fue a recibir muy cariñosamente Pero fíjate que cuando venía de regreso Fue atacado por un perro, mira como le dejó el pantalón A ti te veo muy participativo desde el inicio ¿Quieres ser el primer participante de la noche? Ok, ven aquí arriba, un fuerte aplauso para mi amigo Tengan cuidado con los silbadores Miren, a él le pasó un silbador ahí por el pelo Y miren como le quedó Así que tengan cuidado No, es que lo que pasa es que con él fuimos al mismo salón de belleza ¿Y eso cómo fue? Miren, el mismo tinte nos pusieron Solo que él pidió que se lo pistolearan ¿Y qué pasó? Y yo pedí que me lo ametrallaran Hombre, bueno esta noche vamos a irlos conociendo poco a poco Sabemos que el público ya los conoce Pero hay todavía gente que no los conoce, ¿verdad? Así que por favor, su nombre Carlos ¡Qué bárbaro fuerte el aplauso para Carlos! Ahora necesitamos a uno de los trabajadores de acá A ver, ¿quién quiere pasar de los trabajadores para que se enfrente a Carlos? A la una A la dos A la dos ¿Quién? Chepe 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hombre, yo creo que Chepe ya se fue a dormir ¡Ah, ahí viene Chepe! ¡Ah, ahí viene Chepe! ¡Y un aplauso para Chepe! ¡Vente la película! ¡Ay, no, pero... ¡Ajá! ¡Qué bárbaro! ¡Voy película! Suba, suba, hijo, suba, primero Pero no dijeron que niños, ¿no? Hombre, ¿cómo no? ¡Ah, ah, ah! Perdón, es que... Lo que pasa es que él es hijo de padres económicos ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sin ofender a mi novio, por favor! ¿Cómo está? Permítame, la gente aquí le dice Chepe ¿Cuál es su nombre? Chepe, ¿sabe por qué? ¿Por qué? ¡Por el Chepe! ¡Qué diablo! Caballos dijeron que íbamos a ver de todo Esta noche aquí Bueno, bienvenido, Chepe Gracias Lo vamos a tratar un poquito de lejos Porque... ¡Qué diablo! ¿Qué pasa eso, ah? Que diablo, hay que tener cierto cuidado ¡Chepe! ¿Se quiere ganar 50 dólares? ¡Sí! Grite a los cuatro vientos ¡Quiero 50 dólares! ¡Quiero 50 dólares! ¡Qué bárbaro! Así... Así ni 3 dólares va a ganar este Chepe ¡Debe de perder a mi novio! A ver usted ¿Con ánimo? ¡Quiero 50 dólares! ¿Cuánto creen que va a ganar así? Ni la hora Ni una hora Ni una hora Bueno, caballero Yo tenía toda la esperanza Venga, por favor, aquí adelante Y dígame usted ¿Cuál es la diferencia Entre un tigre Y un amanerado? La diferencia es que un tigre jamás se deja Tapar la mano Y un amanerado ¿Cómo es? ¡Sí! Déjame un fuerte aplauso Caballero Caballero Que está aquí Como que está en la playa ¡Bien! Miren, justamente Sí, espérame, espérame, espérame Que no es el diputado No, no, no ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!